Hola amigos Quiero enviar un abrazo fraterno A todos También a todos mis amigos en Europa En especial a Felipe Prado en Italia A mi hijo Peter Romo que se encuentra en Madrid A mis amigos en Argentina, en Chile A mi DJ Giovanni en Nueva York Bueno en fin a todos Y un agradecimiento muy especial A todos los trabajadores de la salud Porque ustedes son los héroes sin capa Muchas gracias Las palabras son Nos faltan muchas palabras para agradecerles En nombre de toda la humanidad muchas gracias Por favor quédate en casa Mañana es domingo Y es muy importante que te quedes en casa Y si tienes que salir por algo Protégete bien Tenemos que apoyar totalmente a las autoridades Y comenzamos Bueno Levantemos ese ánimo Vamos a hacer un set de música disco de discoteca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.